miren lo que encontré en la Grocery Outlet un 6 por 3.99 so vean a su Grocery Outlet también tienen stock esta es bien bonita para cortar la flor bien baratita si son 6 por 3.99 de nuevo en la Grocery Outlet están feitas pero yo les voy a dar mi amor y las vamos a fertilizar y se van a poner bien bonitas van a ver miren nomas solo las encontré que bonitas wow y si están un poco feas miren están un poquito feitas pero las vamos a limpiar y las vamos a fertilizar que bonitas mira que bonitas vamos a limpiarlas a la casa y a fertilizarlas esta plantita aquí dice estoy leyendo el sticker es una planta que viene cada año y es buena para corte de flor regresa cada primavera y nos piden que por favor cortemos la flor cuando ya pare de florecer lo que hicimos que es lo que hicimos completo y la otra quiere también full to parts shade ok so esta es sol completo y la otra donde puse la otra la otra es part shade so ya se donde voy a poner la otra vamos a buscar el lugar a esta la quise poner ahí pero no ocupo so la cosa que tengo perritos verdad yo tengo que tener mucho cuidado donde la pongo porque acá todos me andan quemando las macetas que no me importa verdad donde la ponemos la ya enfrente no la puedo poner porque ya enfrente hay mucha sombra la otra podemos ponerla enfrente pero no esta acá atrás mi jardín hay más sol la puedo poner aquí el ladito no la quiero poner arriba de nada porque mis perritos corren y me la van a quebrar esta bonita no yo que aquí polmienta y después la busco otro lugar tengo aquí muchas macetas con un lugar como parquecito como cuando uno se sienta en el tiempo de verano venga bien bonito la sombrita del maple tree ahí la vamos a poner por mientras miren este lugarcito aquí se pone bien bonito en tiempo de verano porque este maple tree da sombra a esta banquita vamos a ponerla ahí por mientras porque mis perritos no la quiero poner arriba porque si me la tumban ahí y ahí pega sol todo el día y la otra la vamos a poner ahí enfrente de la casa porque hay más sombra ok eso fue un video muy corto nomás que estoy haciendo demasiado trasplantes ahorita ando bien ocupado en el jardín con eso de que viene la primavera si son nuevos a mi canal no se los olviden to like and subscribe y que tengan un hermoso día bye bye bye